Chile, levántate, da un paso más Juntos de la mano, lo vamos a lograr Levántate, sonríe más Cuenta conmigo, baila, canta, vuelve a soñar El 28 de noviembre se convocó a todos los que quisieran participar En la tradicional corrida por la Teletón Organizada por la Municipalidad de Gualañé Y un grupo de deportistas de la comuna Entre ellos una dotación de cuatro carabineros de nuestra comuna Quienes eran patrocinados por donadores anónimos Para poder ayudar a esta cruzada nacional Chile, levántate, da un paso más Juntos de la mano, lo vamos a lograr Levántate, sonríe más Cuenta conmigo, baila, canta, vuelve a soñar Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie Teletón somos todos, somos todos Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie La maratón comenzó en la Plaza de la Huerta de Matequito Pasando por distintas localidades Hasta llegar a la Plaza de Armas de Gualañé Juntos nos abrazamos Tu familia es la mía, mi hermano, tu hermano Anímate, que vamos a salir adelante Frente en alto y no bajen los brazos jamás Que no te vamos a fallar Chile, levántate, da un paso más Juntos de la mano, lo vamos a lograr Levántate, sonríe más Cuenta conmigo, baila, canta, vuelve a soñar Alrededor de 22 kilómetros Siendo apoyados por algunos ciclistas Y por quienes iban integrándose en el camino Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie Teletón somos todos, somos todos Teletón Yo quiero a él, que sigue viva la ilusión Es la fuerza del amor Yo quiero un Chile mejor Gira mis ojos, toma mi mano Así un mañana mejor Gira mis ojos, chile, grita Eh, eh, repite otra vez Eh, eh, veinticuatro mil quinientos Raya cero tres Gira mis ojos, chile, grita Eh, eh, repite otra vez Eh, eh, veinticuatro mil quinientos Raya cero tres Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie Teletón somos todos, somos todos Carabineros de Chile también fue parte de esta maratón Conversamos con el suboficial José Paillán Y esto fue lo que nos comentó a la cámara de Gualavisión Sí, mi desafío eran cuatro carabineros de 20K Y cumplieron Y ellos cuando se lo proponen Lo hacen Así que con eso queda demostrado Que todos tenemos que ser partícipes en la Teletón Todos Eh, por ahí falta uno que anda Eh, comiendo Fue a A servirse bebida, parece, jugo o algo Pero ya va a volver por acá Pero no, agradecerle a ellos Aquí están ellos Representando a la comuna de Gualañé Retén la huerta, retén la huerta Tenencia Gualañé, tenencia Gualañé Entonces Cabo Pavés, retén la huerta Cabo Carrillo, retén la huerta Cabo Roja, tenencia Gualañé Y el Cabo Hernández de la tenencia Gualañé Y Todos ellos en conjunto Hicimos un desafío a varios empresarios Y cumplimos Primera corrida Veinte kilómetros Eh, contento de estar Apoyando esta noble causa Representando, bueno Nuestra institución Y principalmente Nuestro destacamento Que es el retén la huerta Eh, bueno Como siempre Carabineros en todos los actos públicos Y como dice Nuestro Lema Carabineros de Chile es más cerca de ti Porque tú me llevas a otro lugar Y es que de tu encanto No puedes conmigo No lo puedes, no lo puedes ¿No puedes? ¡Ah, mira! ¿No puedes emitir? ¡Ah, mira! Tú me sonrisa y no te No puedes aparecer Porque tú me llevas al metal Baila conmigo, esto es un regalo Esta fiesta se va prendiendo Yo sé que lo estás sintiendo Y baila conmigo, ven, toma mi mano Que juntos vamos cantando Y seguimos celebrando Diego Gómez, reconocido maratonista o alañecino Fue quien estuvo a cargo de organizar esta corrida Yo también, bueno, excelente durante todo el trayecto Súper bien, igual controlando a los muchachos Porque son demasiado ansiosos Y la idea era que no se vinieran adelante Pero al final quedamos en el acuerdo Llegar a la piscina y llegar todos juntos Y mientras que íbamos a buscar los que venían más atrás Se nos arrancaron Así que la verdad que se nos dificultó un poco la situación Pero bueno, finalmente mirándolo como actividad deportiva Yo considero que estuvo súper buena Juntamos mucho más gente de la que pensamos Que nosotros teníamos medalla y diploma para 100 personas Y resulta que quedaron como 50 personas sin su medalla Mi excusa para ello Bueno, son detalles que se van Y lo que uno no quiere que pase Pero siempre hay detalles en estas situaciones Que van marcando la diferencia Pero el objetivo de nosotros se cumplió al 100% En cuanto a recaudación Y en cuanto a objetivo Como mirándolo como deporte Pues igual el objetivo de lo que le dije el otro día a usted Que nosotros aparte de mirarlo deportivamente También lo miramos como incentivo para los niños Para todos estos chicos que corrieron Yo sé que les va a servir Más adelante se van a motivar con el tema del atletismo O cualquier disciplina deportiva Y con eso vamos a engrandecer el deporte A nivel comunal Así que no me queda nada más Que darle las gracias a ustedes Por el espacio que nos dan Y bueno, ojalá que también les haya gustado Como espectadores Cubrieron todo el trayecto de la carrera Y eso se agradece Lo agradecemos nosotros como organización Baila conmigo Esto es un regalo Esta fiesta se va prendiendo Yo sé que lo estás sintiendo Y baila conmigo En toda mi mano Y juntos vamos cantando Y seguimos celebrando Píntate una sonrisa En tu cariño El objetivo fue recaudar fondos Para la Teletón En el marco del deporte Todo con la finalidad De ayudar a esta cruzada nacional ¿Por qué tú me llevas a otro lugar? Y es que de tu encanto No puedo escapar En el marco del deporte Ojo música parece bailar Porque tú me llevas a otro lugar Y es que de tu encanto No puedo escapar En el marco del deporte No puedo escapar Porque tú me llevas a otro lugar En el marco del deporte No puedo escapar En el marco del deporte Cuando me llevas a otro lugar Baila conmigo Estás esperando Y juntos vamos gritando